Es la hora de Jakarta, la gente está corriendo para llegar a la oficina, gracias a Dios que tenemos el sistema del tren de Jakarta que conecta a muchos rincones de Jakarta, así que los trabajadores se pueden moverse fácilmente usando la red del tren de Jakarta. Desde Jakarta, atén también casa nuestra.